... Se han pasado la hora 14, ya está con nosotros Federico Sarabian. Politólogo, docente de la UBA y dirigente por evolución. Es licenciado en ciencias políticas y magístro en finanzas. ¿El dato de que es hincha independiente? Podrían empezar a obviarlo, ¿eh? Llegó el momento de que dejen de ponérmelo en la lista. Fue jefe de el bugünete de asesores del Ministerio de Hacienda del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2006 hasta el 2007. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contento de estar acá. ¿Cómo te fue en los Estados Unidos de Norteamérica? Muy bien, aprendí un montón de cosas. Conocí varias ciudades que no conocía, así que siempre... ¿Qué conociste? Conocí San Antonio, por ejemplo, que no conocía, y conocí Nueva Orleans, que no había estado nunca. Estuve en Los Ángeles y en Washington también, pero esas ciudades las conocí. Nueva Orleans, la cuna del jazz. Increíble. Por todos lados, además. A toda hora. Y igual hablábamos la otra vez cuando saliste al aire desde allá sobre algunas cosas que vos creés que a corto plazo podríamos estar más cerca de los yankees y cosas que vos pensás que quizás necesitamos más tiempo. ¿Qué cosas vos ves en un país como los Estados Unidos, que después tiene sus problemáticas también, no es que estamos hablando que es todo color de rosa, ni mucho menos, pero qué cosas vos decís, no puedo creer, con el PBI que tenemos en la Capital Federal y la infraestructura que hay en Capital Federal, que nos falte esto, por ejemplo, que ellos tienen, a corto plazo, como para no soñar tanto. ¿Qué se te viene a la cabeza? Hace 20 años, en la misma fecha, había estado en Los Ángeles estudiando inglés, así que volví al mismo lugar 20 años después. Cuando había estado, Los Ángeles era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y nadie se ofendía porque lo primero que te decían en la universidad es, tengan en cuenta que están en la ciudad de las más peligrosas del mundo, la número 6 decían. Del mundo. Del mundo. Peligrosa, peligrosa. No podés caminar en tal lugar, es a las 5 de la tarde, tal lugar no vayan, y te daban ese tipo de pautas. 20 años después, Los Ángeles no es más una ciudad peligrosa. No solo en el mundo, sino que no es peligrosa. Podés ir por lugares que no me dejaban ir hace 20 años, ahora sí. Los Ángeles en esa época tenía como todo un vaho. O te subías a algún valle, hay un museo muy lindo, Getty. Subías y veías todo la contaminación hace 20 años. Volví al mismo lugar y no se ve la misma contaminación, se ve menos. Y en ambos casos es porque hacen cosas para que eso se modifique. Por ejemplo, en el caso de la contaminación, siguen teniendo muchísimos autos que son muy contaminantes. La población crece, pero los autos contaminan menos. Eso sí, si querés, les envidió un poquito. Porque me parece que lo podríamos hacer de esa manera. Midiendo y convenciéndonos de las cosas que hay que hacer. Y si querés, te termino con una buena. Tienen muchos problemas con la obesidad. La obesidad hace muchos años, pero no hace 20, hace muchos menos, se declaró enfermedad. Antes se creía que era un problemita. Era un problema para la salud. La contaminación hace que los chicos tengan tazas de asma como en ningún otro lugar del mundo tampoco. Sigue teniendo ese tipo de problemas. Pero miden la polución y hacen cosas para que eso cambie. Y también hacen veredas y bicicletas para mejorar la salud de su población. Y hoy tienen una población un poquito más saludable. ¿Sabés quién coordina las bicicletas? ¿Viste acá, como hacen acá, te ponen las bicicletas? La misma empresa que coordina el subte. La misma empresa que coordina gran parte de los colectivos. Porque la idea que tienen es que coordinan el transporte. Y entonces están como entreslazados. Esas cosas que charlamos acá muchas veces. Eso lo podríamos hacer perfectamente. Mirá, te cuento algo, Fede, que lo puedo contar porque me está pasando. Empecé a usar el circuito de bicis de la capital. Y la verdad es que cuando lo empezás a usar, no le mirás los costados negativos. Viste que cuando vos conocés algo nuevo, decís, uy, qué bueno, mirá, me subí una bici. Ya cuando va una semana, te empezás a dar cuenta que llegás a uno de los puestos. Tienen muchos puestos en capital. Y en el sistema EcoBici, te figura que no hay ninguna bici en ese puesto. Y cuando llegás, hay ocho. Pero, ¿qué pasa? Las ocho están en reparación. Te vas a otro puesto. Caminá cuatro o cinco cuadras porque ya está. Vos tenías armada otra estructura para ir en bici. Totalmente. Pasa lo mismo, llegás, ay, te marca que hay una. Entonces vos vas. Cuando llegás, capaz que le agarró uno que llegó antes. Y en el mismo puesto hay cuatro bicis en reparación. Y en algunas no hay bicis en reparación, pero tampoco hay bici, porque significa que ya se las llevaron todas. Yo digo, para mí está bueno ese sistema. Y veo un montón de gente. Porque ahora que yo las empecé a usar, me doy cuenta de que hay un montón de gente que anda por acá por el centro con las bicis y usan las bicis del gobierno de la ciudad, de este eco-bici. Igual para mí habría mucho más. Porque a mí me pasa como manejo. Yo no sé bien cómo se usa la senda peatonal. Capaz que yo soy la equivocada, pero yo hablo con mis amigas todas y no todas saben bien para qué lado viene. A mí se me cruzan todo el tiempo bici. Y yo digo, soy yo la que no sé. Porque realmente falta comunicación de cómo se manejan las bicis. Yo no te juro que no. ¿Cómo qué? ¿De dónde hay sendas peatonal? Claro, ¿de dónde hay sendas peatonal? Sí, pero falta la coordinación general del transporte. No sé quién me dijo que viene en contramano la bicis. Bueno, yo no tenía ni idea. Te resumo lo que... Pero ella pone un punto muy importante que incluso está generando, por ejemplo, en una persona mayor fracturas de cadera porque te puede chocar. Vos generalmente llegás a una esquina y mirás para cruzar para el lado donde vienen los autos. Las bicis vienen de los dos lados. Sí. Ese es un problema. Yo lo aprendí hace días. No, bueno, pero hay flechas que tengo. Yo tengo amigos que lo aprendieron accidentándose, ¿no? Que pasa y mucho. Pero a ver, Fede, no hay flechas que lo marcan. Seamos buenos también. Mirá las flechas. No, bueno, no estamos. El peatón que es el que maneja la bici. No, no hay... Bien, pero el tema de la culpa es un problema porque, viste, la culpa tiene que ver mucho más... O responsabilidad. Claro, la responsabilidad, porque la culpa es más de un problema religioso. El problema es la responsabilidad. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros cruzamos la calle por la senda peatonal? Yo no siempre. Yo sí, pero los autos no frenan tampoco. Pero ves que mucha gente no. Sí, muchísimas. Yo te diría que la mitad cruza por la senda peatonal y la mitad no. Bien, ¿y dónde está señalizado en la mitad de la calle de dónde viene la bicicleta? Porque te pasa lo mismo. Es verdad, es verdad. Sí, no. Ese tipo de cuestiones... Pero ahí la responsabilidad es tuya si cruzas por el medio. Sí, está bien, pero la responsabilidad... Si te pones una bici. Claro. Bueno, ahí... No, ahí sí. Si vas por el medio, sí. Igual algunos van en bici como si estuviesen corriendo el MotoGP, ¿eh? Parar, hermano. Pero viste que a mí siempre me gusta provocarte con eso. Pero te voy un poquito para atrás. Fui a UCLA a conocer un profesor, una de las entrevistas que tuvimos, que escribió un libro sobre el transporte. Y escribió un libro ancho, de esos de miles de páginas. El alto costo del estacionamiento gratuito. ¿Cómo sería? El alto costo. ¿Qué costo tiene el estacionamiento gratuito? Te pregunto. ¿Qué costo tiene? Y lo primero que se me viene a la cabeza es, del estacionamiento gratuito, ¿te referís a estacionar de la calle? Sí, a ella que maneja. Perjudica mucho el tránsito, porque están seguramente los dos lugares ocupados. Todo ocupado y achica el margen de... Y si un trapito te cobra para estacionar, ¿cómo le llamás? ¿Cuál crees que es el delito? Cuando alguien te cobra, ¿viste? No, este chanta que me quiere cobrar en la calle. Porque está ¿qué? Haciendo ¿qué? Privatizando el espacio público. Entonces, porque este es de todos. Entonces el profesor este va un pasito más atrás y dice, bueno, pero pará, si es de todos, vos te compraste un auto, ¿y dónde lo ibas a estacionar? ¿No sabías? Y entonces vos también estás privatizando el espacio público. Cuando te compraste un auto y no tenés donde estacionar y querés estacionar en cualquier lado. Pero cuando vos estacionás, ya hay otro que no puede estacionar más. Entonces dice, hay muchísimo alto costo, por ejemplo, de contaminación, cuando das, y lo miden, llevan 40 años midiéndolo, ¿cuántas veces das vuelta? Muchas vueltas para lograr encontrar un estacionamiento. Todo lo que contaminás y el combustible que gastaste demás, innecesariamente. En Japón cuenta además, por ejemplo, no podés comprar un auto si no demostrás dónde lo vas a estacionar. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo demostrás? Yo quiero... Con estacionamiento en tu casa. Con estacionamiento en tu casa, tenés que demostrar... O cochera en el trabajo. Una cochera en el trabajo. Y si no podés demostrar, no podés comprar el auto. ¿Suena razonable o no? Sí, tiene lógica. Bueno, están discutiendo eso. Se asegura que se comprarían menos autos al pedo, deben tener menos problemas con el tráfico. Y por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que tenés que tener una alternativa de transporte público. Excelente. Y entonces empieza a estar interconectado. Porque vos empezás... Es lo que dice, hay que cobrar en todos lados. Entonces dice, vos empezás a tomar decisiones. Y para eso diste en el trabajo de la bicicleta. Bueno, como ahora, que no se puede... Que la información fluya y bien es muy importante. Pero ¿sabés qué te quería decir de esto de las bicicletas? Casi que me están obligando de vuelta a viajar en subte o venir en el auto. Es lo que pasa en Argentina. Porque de las... De esta semana, estamos a miércoles. Dos veces no había bici en dos puestos. Entonces ya me tengo que apurar y estoy empezando a llegar tarde. Allá les pasaba lo mismo. No, pero yo no me quiero comprar una bici. Quiero usar un servicio que está pago por todo porque yo pago los impuestos en capital. Yo te hago una pregunta. El servicio de bicis, que es público, ¿no está rondando la idea que sea privado? Bueno, allá tienen sistemas mixtos. No, no, acá en Buenos Aires. Pero fundamentalmente cambian todo el tiempo las aplicaciones porque mejoran. Porque ese es el punto. Acá tenés una aplicación, 20 años después tenés lo mismo. ¿Viste como la empresa esa que hace el estacionamiento medido? Que durante 15 años, aún hoy, todavía no se puede licitar. Sí, porque tiene la concesión mensual. Como que tenés una solución, una vez que te funciona, parece que va a funcionar al infinito. Y está demostrado en la tecnología que las cosas hay que mejorarlas. Ese es el problema de las bicicletas. Ahora, hay una doble respuesta frente a esto. Porque, por un lado, tenés aquella que dice frente a una necesidad hay un derecho. Y la Argentina, la adaptación es frente a la necesidad hay un negocio. Evidentemente, si la bici empieza a entrar mal, porque el gobierno no las arregla, porque te marca que no hay ninguna y cuando llegas hay ocho rotas, alguno va a decir levanta la mano, yo me hago cargo, pero cobro. Absolutamente. Y más de uno va a decir, bueno, prefiero pagar antes que... ¿Y por qué? Coincido, es como pasaba con el suicidio del transporte. No es lo mismo si contás la cantidad de kilómetros que la cantidad de pasajeros. Es un debate abierto, pero que acá no se da. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ocurre ahí? Por supuesto, hicieron muchísimo subte, además de la bicicleta, además de colectivos. Por supuesto, además tienen muchísima polución producto de la cantidad de autos que tienen. Pero esa polución que la miden es mucho más baja que con muchos menos autos hace muchos años. ¿En qué cantidad de ciudades hay subtes en Estados Unidos? ¿Y te diría que... ¿Sabés? Sí, no, el número no, pero en una gran mayoría. Y en la que no hay subte hay tranvía, por ejemplo. Y acá le sacamos hasta el tranvía. Yo vivía en una cuadra hacia la Pá donde pasaba el tranvía. De hecho, el puente es el del tranvía, en el puente de Soler. Y cada tanto lo tienen que amurar más porque ahora pasan autos, hasta a veces camiones, le tienen que poner límite. ¿Por qué el de tranvía? ¿Por qué dejamos usar tranvía? Porque en Nueva Orleans se usa tranvía. Y en San Francisco también. Y se están interrelacionados. Y la información fluye. Vos te bajás de un tranvía y te indica a qué colectivo te podés tomar. Y el colectivo pasa. Y eso fluye de una manera... Bueno, en Estados Unidos y en Europa también están... Bueno, en Europa no me acuerdo. Dije Europa también porque lo supuse. Están... Vos te subís a un subte y de repente empezó a hacer tren en un momento. Viste que arranca como subte y de repente se convierte en tren. Acá eso no pasa. Acá tenés que bajarte, hacés una conexión, caminar. Pasaba con el Urquiza hace muchos años cuando no existía... Cuando Ferrocarriles era del Estado que vos te lo tomabas el tren en Campo de Mayo y llegabas a Leandro de Nialem a Luna Park con el mismo tren. Bueno... Eso cambió después. En relación a las ciudades que no tienen subte o no tienen tren. Una de las discusiones que tienen ahora es la obesidad. Efectivamente fomenta que uses el auto. Y entonces empieza a haber interés en que dicen pará, vos estás haciendo el auto. Estás privatizando también el aire de la contaminación de todos. ¿No tuviste en cuenta eso? ¿Qué impuesto te estamos cobrando por eso? Porque no es solo el donde lo vas a estacionar. También es todo lo que nos vas a contaminar. El daño ambiental que en el caso de las petroleras se mide y se cuantifica numéricamente y pagan, digamos. En este caso nadie lo paga. Sí, por supuesto si tenés un ministro de transporte que vende autos es más difícil que puedas tener este tipo de debate. Ahora, Fede, ¿por qué? ¿Sabés lo que siento cuando charlamos estos temas? Que ante situaciones como las de ahora con las tarifas altas, con gente que empieza a pedir un préstamo para poder hacer el asado de su cumpleaños, gente que... Siento como que todos estos temas pasan a un segundo plano. Pero, ¿por qué pasa en un segundo plano? Porque la verdad que cuando vos tenés necesidad decís, bueno, la verdad iré caminando dos cuadras más a buscar la bici pero no me voy a subir al subte y voy a gastar plata no me voy a tomar... Pero siempre están en un segundo en plano. Hasta cuando el país estaba bien la capital también tenía estos problemas. ¿Por qué hay problemas que siempre están en segundo y tercer plano y hasta cuando los tratás en un programa de radio decís, estamos hablando a muy poquitos. Y no, no le estás hablando a poquito. O vamos a pegar al corazón, vamos a pegar a donde verdaderamente duele. Y la verdad, yo no sé si duele tanto hablar de la mala coordinación que tienen los transportes entre sí. ¿Por qué siempre lo ubicamos en un segundo lugar a estos temas? Y no son de un... Son de un segundo lugar si lo comparás con que falta el Morphe pero no son de un segundo lugar en realidad porque te hacen ganar tiempo tener bien los sistemas. Y ganar tiempo significa tener mejor calidad de vida también. Porque un tipo que pasa tres horas de subida arriba de un bondi o de un tren para ir a laburar al año ¿cuántas horas le regaló al bondi? Entonces ya no es un segundo nivel pero siempre creemos que están a un segundo o tercer nivel. La basura ni... Octavo nivel ¿qué carajo me importa dónde tiran la basura? Pero después vos te fijás la cantidad de enfermedades que hay por la basura. ¿Por qué siempre las ubicamos en un tercer o cuarto nivel a todas estas cosas? Yo creo que ahí la respuesta tiene que ver más con la sociología de cómo somos. Siempre parece que estamos ocupándonos de grandes temas y a veces descuidamos los chiquitos. Cuando nos va mal porque estamos como obligados porque si no resolvemos los grandes temas los chiquitos quedan de lado. Y cuando nos va bien porque medio que nos dormimos en los laureles me parece. Cuando nos va bien en lo grande tampoco hacemos lo chiquito porque total nos va bien. Y finalmente cuando terminás viendo los procesos de 10 años hay muchas cosas que no mejoran. Por ejemplo el partido gobernante de la Ciudad de Buenos Aires ganó la elección prometiendo los subtes que hoy te sigue explicando por qué no los hace. ¿Por qué no los hizo? Porque fíjate que tuvo momentos muy buenos incluso la recordación ¿por qué no los hace? Ahora te hizo la bicicenda te hizo el metrobús y entonces vos te contentás y vos decís ¿por qué no exigimos entre todos más? Me preguntás ¿cuál es la receta? Entre todos queremos exigirnos más queremos exigirnos más pero exigirnos más requiere que los políticos que nos prometen algo pero tenemos esa plata en el país para que generen todo eso porque la mayoría se la chorea pero el presupuesto de la ciudad es el mayor del país. Jime basta de decir eso la mayoría no se la chorean no es así. Jime este año el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta ¿sabés quién es? No. ¿Sabés cómo se llama? No. Ni idea. Hay alguien que es jefe de gabinete tiene un presupuesto para ejecutar este año vos no sabés quién es él ejecuta un presupuesto con el que podrías hacer toda la línea efe de subte. O sea la plata está. Solo en este año y la plata está. ¿Y cuáles son los motivos que ellos nos dicen en el por qué no se genera todas esas cosas? Preguntáselos a ellos es difícil de entenderlo porque tenés una ley vigente incluso que le indica hacer subte no metrobús pero lo que pasa que la discusión es parece que entonces ahora yo soy opositor porque hablo en contra del metrobús y decís no yo hablo a favor de que hagamos lo mismo que hacíamos en 100 años que se inventaron los subtes y nosotros éramos pioneros en subtes ahora se inventa que los transportes estén integrados y entonces ¿por qué no hacemos eso? No existe subte versus metrobús seguís sin poder ir a aeroparque en un transporte público entonces hace 20 años que discutimos sobre cómo haces para si salís de aeroparque que tomás un taxi o cómo y cómo vas a estar más seguro o mejor cuando ves que durante 30 años estás discutiendo lo mismo no es lo mismo cuando tenías 20 que como yo ahora que tengo 40 porque ya lo vi varias veces eso sí es un poco frustrante y eso si querés no lo envidié me doy cuenta que lo hacemos de una manera donde vamos a seguir teniendo los mismos resultados cuando tenemos la plata no hacemos lo que tenemos que hacer y cuando no tenemos la plata decimos que no estamos haciendo las cosas porque no tenemos la plata y en muchos casos que ese es un buen ejemplo de la ciudad de Buenos Aires no es verdad aún teniendo la plata no hacemos lo que yo creo que tendríamos que hacer si es que quisiéramos vivir en una ciudad mejor y ahí te junto si querés con lo que aprendí en San Antonio si alguno conoce la ciudad de San Antonio hay un lugar Riverwalk se llama que digamos caminás por alrededor de un río y fui a preguntar si el agua está contaminada porque el año pasado tuvimos algún desencuentro con la ciudad porque medimos la calidad del agua en Puerto Madero y está contaminada entonces quise ver si en Riverwalk les pasa lo mismo no, no les pasa lo mismo y sabés que agua tiran al Riverwalk el agua de los desechos o sea el agua por ejemplo de los inodoros tiene una planta de tratamiento que lo trata no la deja potabilizada pero te la deja para el Riverwalk entonces hay gente que se puede subir a un kayak acá en Puerto Madero no lo podés hacer Fede vos pensaste que te ibas a liberar porque nosotros te dijimos la última vez que viniste que te íbamos a pasar audios de La Reta y vos ibas a hacer el mentira verdad frío caliente no te vas a liberar te vas a quedar un bloque más y vas a escuchar los audios dale bien te quiero ensuciar un poquito con el pelado La Reta La Reta compra bicicleta La Reta compra bicicleta lo dije ayer en Instagram La Reta compra bicicleta acá es el hashtag Si querés participar en Asar o al Horno y darnos tu opinión sobre los temas que tocamos comunícate por WhatsApp al 11 2322 9189